¡Brrrra! DJ Toa DJ Toa On fire AXA Marco Calderón I know you're just sleeping I want you to return I don't wanna spend the set now Waiting for you to come I need you right now When you're doing with me right now Can you feel me right now? Really need you to be with me right now You better be right here Right here Right here Vente pa'ca right, right now Vente pa'ca right now Vente pa'ca Right, right Is I only easy when or not? Right here I don't know how you would Call me like this Me tienes tan mal Necesito de tu tempo baby So prove it right now That you love me like I love you right now Kiss me right now If you wanna kiss me, kiss me right now Me gusta más, mucho más si es aquí Me gusta más, mucho más si es aquí Yeah, yeah, Marco Calderón Déjame probar todo lo que tú tienes Tengo todo lo necesario pa' ponerte crazy Que estoy loco por ti, tú estás loca por mí No puedo resistir, esto no tiene fin Ya no aguanto más las ganas de no tener Hasta yo quiero volver a verte Es que tú tienes la clave Y DJ te voy a lozar Kiss me baby, esto no se va a acabar Y si tú tienes miedo Pues ahora de realidad te pondré a besar Kiss me baby, esto no se va a acabar Y si tú tienes miedo Pues ahora de rodillas te pondré a besar Pues ahora de rodillas te pondré a besar Kiss me baby, esto no se va a acabar Y si tú tienes miedo Pues ahora de rodillas te pondré a besar Mano arriba, todo el mundo disfrutando Perú en la casa, Perú en la casa papá Rrrrra Digito, Toni X Díselo Marco Calderón Vente pa' acá ажд multiple Digito, جita Queda el rumba Y nos vamos a pará' Eeee Eeeee 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 quiere Queda 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 Vente pa' acá, right now, right now